Ven conmigo amor, más allá del cielo azul, por el firmamento volarás. Yo te llevaré, junto a ti podré aprender, todo lo que puede ser un gran amor, todo lo que tú me pidas, todo te daré. Cada vez que tú lo digas, junto a ti siempre estaré. Ven conmigo amor, deja todo tras de ti, porque un mundo nuevo espera ya. Sobre Saturno y sus anillos volaré, ven a mí, yo te llevaré. Se va a casar con el príncipe, ¿verdad mamá? Pues tal vez. Todo lo que tú me pidas, todo te daré. Todo lo tendré. Cada vez que tú lo digas, junto a ti siempre estaré. Tú me llevarás, tú serás mi único amor. Porque el universo espera ya. Prontos estaremos sobre Saturno y sus anillos volaré. Pronto lo veremos, juntos estaremos. Ven a mí y yo te llevaré. Yo te haré volar, yo seré tu gran amor, juntos llegaremos hasta el sol. Yo te haré soñar, volaremos sin temor, todos nuestros sueños van a ser verdad. Todo lo que más deseas, te lo voy a dar. Volarás conmigo siempre, no te dejaré de amar. Yo te haré volar, ven conmigo a descubrir otro nuevo mundo de color. Somos el cielo azul, bailando sobre el mar. Creeré en mí y yo te haré volar. Va a casarse con el príncipe de las hadas, ¿verdad mamá? Bueno, quizás. Todo lo que más deseas, te lo voy a dar. Te lo vas a dar. Volarás conmigo siempre, no te dejaré de amar. Tú me harás volar. Yo te haré volar. Tú serás mi gran amor. En la infancia con Spanish. Pero no te dejaré lo aynı. Tu美元 del oro, el slammedas de la mar. Tú seurman maravillas. función. Tú estarás tu gran amor. Tú estarásnos sobre el mar. Tú estarás tiempo. Tú estarásiendo tu gran amor. Tú estarás pon abr Sugastraba. Tú estarás en mí, barrier. Tú estarás, tus areas. Tú estarás bien, pues estarás bueno, yo teuchtbarásильmente. ¡Gracias! 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 Gracias.